Vamos a completar ahora con un par de transformaciones más en el plano que tienen un nombre raro, acá lo llaman deslizamiento según el eje X, deslizamiento según el eje Y y un factor K, deslizamiento cortante lo llaman tiene un nombre, se llama cizallamiento una cizalla, cizallamiento una cizalla es una herramienta para cortar básicamente metales una tijera es una cizalla para papeles así que todos desde chiquitos, desde jardines de infantes han usado tijeras, lo que hace una cizalla es producir o un cizallamiento, un deslizamiento, por eso el otro nombre según alguna dirección esto también se usa mucho en la parte de tensiones, tensiones internas en los sólidos, etc. imagínense para verlo esto de la siguiente manera tienen una pila de papeles, una resma de papeles y ustedes la deforman de manera que queda así manteniendo el orden se corrió todo una distancia K para aquel punto que está a 1 en Y este punto que está en 1 se tiene que correr acá, a una distancia K y todos los demás se corren se deslizan en la dirección X la misma cantidad quedaría así como desquiciado ¿sí? ¿qué es desquiciado? el quicio de la puerta es básicamente el marco desquiciar es sacar desquicio sacar del marco, sacar de ese rectángulo bueno, ¿cómo es la transformación que me lleva? de este punto A al mismo punto este coincide con su transformado este punto B viene a parar acá piensen en los vectores, ¿no? porque yo dibujo los puntos este punto C al punto C' ¿cómo hallo la transformación? la expresión para esa transformación lo voy a hacer pensando en cómo quedan los vectores de la base canónica este es 1 y este es otro y la cosa es muy muy sencilla miren yo tengo que mi base canónica E es obviamente 1, 0, 0, 1 el primer vector y el segundo el transformado de 1, 0 este es igual al propio vector 1, 0 y el transformado del 0, 1 este se inclinó ahora y quedó acá tiene componente en X este valor K y componente en Y, 1 si estos dos los pongo como columnas tengo la matriz de la transformación 1, 0, K, 1 vamos a hacer una K un poco más linda o sea que la expresión matricial transformado de XI sería 1, K, 0, 1 por XI el transformado de XI la fórmula que me queda es esta fila por esta columna si ustedes lo aplican a esto queda perfecto por ejemplo lo voy a hacer con el punto B miren B era el vector el 1, 1 y B' este es en X 1 más K 1 más K y 1 en Y bueno a ver el transformado de 1, 1 que es si pongo 1 acá 1 acá y 1 acá me queda 1 más K 1 más K y 1 perfecto si bueno hacemos el deslizamiento lateral según el eje Y o el deslizamiento en Y esto es como si yo tuviera las hojas de papel así y provoco una deformación de manera que un punto acá a una distancia 1 se mueva hasta la posición K una distancia K todo esto se va a mover en correspondencia ¿si? y ese es el deslizamiento o deslizamiento según el vector Y nuevamente este es el vector el primer vector de la base el transformado de 1, 0 ¿cómo me queda? me queda 1 en X y en Y ahora tiene una componente que es K este otro que es el otro el otro elemento de la base el 0, 1 ese no se altera el transformado de 0, 1 sigue siendo 0, 1 pongo estos en columna y me queda 1K 0, 1 la expresión matricial sería T de X Y igual a 1K 0, 1 por X multiplicado tengo esta fila por esta columna X esta fila por esta columna K por X más Y la expresión funcional es igual a X punto y coma K por X más Y yo creo que es mil veces más fácil pensar esto que andar memorizando una fórmula si fuera la única fórmula la memorizo esa o esta pero si yo tengo todas las transformaciones y tengo que saber de memoria cómo resolver cualquier problema de este tipo es más fácil recurrir a este método que andar memorizando